qué tal cómo están ahora traemos un vídeo para que vean cómo se conecta el amplificador a la fuente es un amplificador de la vieja escuela cuando aún las cosas eran buenas hay dos canales 200 watts por canal 5 watts por canal perdón es una fuente la fuente de 69 amperes de computadora también previamente ya modificada sacamos los cables para tener sólo una línea de cada uno éste no son como los otros que tienen un montón de cables sino que tiene un pequeño adaptador muy pequeño que hay que soldar un cable para que quede fijo y sea fácil para conectar cualquier cosa prácticamente es que ya que lo había hecho antes por ahí hay fotos con un vídeo no 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 recuerdo a la posibilidad de ser tan pérez cualquier cosa pues tenemos un cortocircuito por ello nunca sabe yo ya me protegí con uno de 60 amperes pues bueno es simple prácticamente el amplificador ya lo vea este cableado este tenemos la tierra en positivo representado por un cable de bocina sin color esto solamente es una prueba es un vídeo tutorial para que vean cómo se conecta no es nada profesional no es nada este estético están los cables así nada más feos no acomodados pero simplemente es para explicar un poco de cómo se conecta hay personas que saben bastante y ya no necesitan este vídeo o sea este vídeo dejemoslo para las personas que van empezando y que les falta mucho por recorrer y que les gusta el car audio pero más que nada el car audio en casa entonces pues bueno tenemos la tierra la corriente yo lo representé por un cable que tiene un color rojo el remoto en azul cuando ustedes tengan la oportunidad de cuando quieran hacer esta instalación con el cable más grueso que su amplificador soporte pueden poner este 4 pues depende depende del amplificador que vayan a poner en fin este bueno las bocinas aquí están son dos canales son este positivo y negativo positivo y negativo para cada bocina ya están plenamente identificados los colores de los polos y ya se fueron a las las bocinas ya están conectadas este entonces esto lo recorremos un poquito vamos con la planta la planta tenemos positivo y negativo positivo y negativo pues ya está por demás decirlo pero bueno positivo con positivo el amplificador negativo negativo con negativo quedaría así nos sobraría un cable que es el del remoto ahora sí vamos por el radio este es el radio de aquí vamos a necesitar unir el amarillo con el rojo y hacer un solo cable que viene siendo este el negro que es el negativo tenemos dos cables negativo y positivo y positivo y positivo negativo ok los cables que tenemos aquí vamos a identificar un azul regularmente tiene una etiqueta como esta ok bueno los tenemos aquí a un lado los tenemos a conectar azul del amplificador el azul del amplificador con el azul el radio seguridad todos muchachos con un pequeño chuponcito porque este tiene un poquito de corriente pero eso no se debe hacer corriente está al tocar el chasis de cualquier cosa pues hace un corto que taparlo y obvio pues es que nosotros también aquí tenemos la tierra del radio buscamos la tierra del amplificador y de la planta los unimos perfecto lo voy a representar por un cable amarillo con este chuponcito amarillo ahí está ahora vamos a ver tenemos el amarillo y el rojo del estéreo unidos en un solo cable este va directamente al positivo del estéreo y la planta negativo del estéreo y negativo del amplificador positivo positivo de la planta positivo del amplificador y positivo del estéreo tenemos un cable azul un cable azul que va directamente del radio al amplificador este es el encendido si este no está conectado no va a encender no prende hay algunos que no tienen estéreo y si como le hago para que encienda sin ese cable fácil se hace un tipo de puente como esto y se une con el remoto y el positivo algo así y encienda ok bueno tenemos el radio y tenemos la planta procedemos a encender la planta y tenemos el amplificador encendido el exterior encendido y la planta encendida ok entonces vamos a poner algo de música y vamos a poner algo de música y 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 Esto lo conectamos en esta parte Podemos ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!